En una rueda de prensa, el presidente de Alianza Petrolera junto a Juan Camilo Fontalbo, director de Funky, revelaron importantes detalles sobre la venta de boletas para el próximo semestre que dará inicio en una semana. Además, anunciaron modificaciones en el escudo del equipo que serán desveladas próximamente. Juan Camilo expresó las directrices para la nueva forma de adquirir la boletería, la cual será digital a través de un código QR generado por la aplicación móvil o la página web del club. Este proceso incluirá el registro, la verificación del correo electrónico y la presentación del código en el estadio. Con esta innovación, Alianza Petrolera busca ofrecer una experiencia más ágil y segura para los aficionados. Por la web es funky.co y la aplicación también es funky, por cualquiera, tanto por sistema operativo Android como sistema operativo BIOS. Y en realidad es bastante sencillo e intuitivo. Te metes a la página o a la aplicación, haces la compra, tenés tres modalidades de compra. Tarjeta crédito o débito, pues débito que tenga un código de seguridad detrás, PSE o efectivo. Con efectivo, ¿cómo funciona? Si no tenés tarjeta, puedes hundirle la opción de efectivo y te va a arrojar, digamos, una especie de recibo con un código, con un número y te puedes acercar a cualquier punto, Baloto, Éxito, Carulla, Surtimax. Simplemente presentas ese código y ahí puedes hacer el pago sin ningún problema. En cuanto a los puntos de venta, donde se brindará asesoramiento a los seguidores en la compra de sus entradas por partido o abono, se destaca en la meca ubicada sobre la avenida Ferrocarril y Selguam en el sector comercial. Estos lugares se convertirán en espacios de encuentro para los fanáticos que deseen adquirir sus boletas de manera presencial y recibir información adicional sobre los eventos del club. Vamos a tener dos puntos de apoyo en la meca y en Selguam, que han sido puntos donde hemos vendido la boleta física para que si usted quiere ir allá, allá te vamos a apoyar y te vamos a enseñar qué hagas y cómo lo hagas. Pero tienes la facilidad de pagarlo por la plataforma, de pagarlo con tu tarjeta de crédito o de ir a un punto baloto, efectivo, al éxito y pagarlo allá. Y ya le va a llegar a su correo electrónico la boleta. Entonces ahí vamos a disminuir, como lo decía Juan Camilo, el tema de la reventa que es muy delicado y que tenemos que controlar. Pero esto nos va a llevar a una consecuencia final, que es en la cual está hoy el fútbol colombiano mirando. Y es que usted con su documento de identidad ingrese al estadio y ellos ya están desarrollando y trabajando en eso. El presidente del equipo adelantó que se han realizado modificaciones al escudo de la Alianza Petrolera, una imagen que representa la identidad y los valores del club. Aunque los detalles exactos no fueron revelados, se espera que en los próximos días se realice el emocionante lanzamiento oficial de la nueva imagen del equipo. Alianza Petrolera se prepara para un nuevo semestre lleno de cambios y mejoras, buscando brindar a sus seguidores una experiencia futbolística inigualable.